Ok, dímelo mami Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretenda quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dura, su sabor a caramelo Ella es un ángel pero si lo tienta calenta el fuego Siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la consuelo Y es muy atractiva, prende la sativa Siempre es provocativa, soltera vive la vida Entre jebañas que se reviene explosiva Todos los domingos por con toda la conviadita Y dale, ven, ven, mátame Dicen dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dicen dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Mi pantolera, yo soy tu pantolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Mi pantolera, yo soy tu pantolero Hey, vamos con algo para tu ex Seguimos Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré bien, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Dicen Puede que no te haga falta En la Aparentemente en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo veas ¿Cómo te va? Pa' que yo veas Puede que no te haga falta En la Aparentemente en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo veas ¿Cómo te va de bien? Pero te haces mal Porque el amor no se compra No, no, no Llegó la onda papi Eh Eh Vámonos Si se nos da La oportunidad Que nuestros cuerpos Se puedan encontrar Yo me aseguré De traerte un lugar Donde tú y yo La pasemos bien Si se nos da La oportunidad Que nuestros cuerpos Se puedan encontrar Yo me aseguré De traerte un lugar Donde tú y yo La pasemos bien Y ver el sol saliendo Al amanecer Mientras la brisa Acaricia tu pelo Lo que haré mi mujer Y ver el sol saliendo Al amanecer Mientras la brisa Acaricia tu pelo Lo que haré mi mujer Si tú no crees Si tú no crees En el amor Al igual que yo Entonces lo haremos A tu manera Si tú no crees En el amor Al igual que yo La noche será pasajera Si tú no crees En el amor Al igual que yo Entonces lo haremos A tu manera Si tú no crees En el amor Al igual que yo La noche será pasajera Y ver el sol saliendo Al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y veré el sol saliendo Tanto al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Todos los cumbieros con las manos bien arriba haciendo palmas Dímelo lo que yo me celebró ¡Ah, perro!